Creo que son tres elementos que se destacan más para mi experiencia. Uno es que utilizan el método socrático y eso une a todas las diferentes áreas que uno estudia en el PAC junto que los profesores, ese es el segundo elemento, son de universidades distinguidas y que también han ejercido en su profesión. O sea, que no es solamente teórica, pero también son muy prácticos. Lo cuestiona a uno para ir más allá de una respuesta sencilla, sino verdaderamente utilizar el pensamiento crítico para generar una mejor respuesta y también mirar hacia el interior. Definitivamente mis expectativas se han cumplido porque llegué aquí con una visión de que iba a aprender puntos vitales para la toma de decisiones y los he adquirido, no solamente teóricamente, pero junto con simulaciones de trabajo, también uno los utiliza para poner esta teoría en práctica y verdaderamente cuestionar la toma de decisiones. ¡Gracias!